Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la aplicaré, le pondrán sobre todo un mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer, la nariz dentro de la taza, y eso no está bien, yo no sé por qué. Detrás de una tostada, se escondió la miel, la manteca muy enojada, la reto en inglés, yo no sé por qué. Mañana se lo llevan, preso coronel, por pinchar a la mermelada, con un alfiler, yo no sé por qué. Parece que el azúcar, siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ven, yo no sé por qué. Un plato timorado, sin razón de ayer, a su esposa la cafetera, la trata de a usted, yo no sé por qué. Los pobres coladores, tienen mucho sed, porque el agua se les escapa, cada dos por tres, yo no sé por qué.